Aquí de nuevo estoy pensando en ella, buscando una manera de juzgar mis penas Porque se fue, ayúdame a entenderlo Dios, yo sé que acaso cometí un error Sobulto, apuéntame las fuerzas para continuar, pues ya no quiero yo seguir pensando en ella más Dame el tenimiento, por favor, dame tu paz, tú sabes que no puedo, solo que no soy capaz Ayúdame a olvidarla, mi Señor, ayúdame a pasar este dolor, ayúdame a olvidarla, por favor Ayúdame, ayúdame, ayúdame a olvidarla, mi Señor, ayúdame a pasar este dolor, ayúdame a olvidarla, por favor Y otra vez aquí estoy pensando en ella, esperando ansiosamente a ver si llama Pero seguro estoy, que eso no va a pasar, aunque yo quiera y anhelo a escucharla hablar Y es por eso que yo vengo hoy en pos de ti, pa' que me ayudes, que ya no quiero pensar así Porque yo quiero solamente escuchar su voz, so por favor, ayúdame Señor Ayúdame a olvidarla, mi Señor, ayúdame a pasar este dolor, ayúdame a olvidarla, por favor Ayúdame, ayúdame, ayúdame a olvidarla, mi Señor, ayúdame a pasar este dolor, ayúdame a olvidarla, por favor A veces no entiendo lo que tú quieres hacer, pero he notado que lo hace por mi propio bien Yo sé que me dará la fuerza pa' ponerme en pie, porque a pesar de todo tú siempre has sido fiel Señor, perdóname por no dejarte escoger, mi confianza es tuya porque el futuro tú lo ves Aunque no lo entienda todo, algo claro, sé que la que tengas para mí, eso va a permanecer Ayúdame a olvidarla, mi Señor, ayúdame a pasar este dolor, ayúdame a olvidarla, por favor Ayúdame, ayúdame, ayúdame a olvidarla, mi Señor, ayúdame a pasar este dolor, ayúdame a olvidarla, por favor Ayúdame a olvidarla, mi Señor, 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 ay Gracias por ver el video